¡Suscríbete! Entre cortinas blancas y azules retras Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que tan solo con la muerte se olvidarían Que tan solo con la muerte se olvidarían ¡Suscríbete! Que no tengas cositas vivas De lo contrario, de lo contrario Que todos los hombres somos un rebelitario Que todos los hombres somos un rebelitario No hay árbol que no dé Son para el verano, mi mujer que no caiga Tarde o temprano, de lo contrario De lo contrario, de lo contrario Que todos los hombres somos un rebelitario Que todos los hombres somos un rebelitario ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.